El nuevo informe titulado Perspectivas de Economía Circular, Tendencias y Experiencias Regulatorias, elaborado por Europa Ciudadana, sitúa a Castilla-La Mancha entre las regiones más avanzadas de Europa en este ámbito. En primer lugar, yo diría que está muy en coherencia con la estrategia del Estado, es decir, esa estrategia española de economía circular o la España Circular 2030, que ya tiene una base legislativa bastante relevante, creo que es plenamente coherente con la Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha. Está la Ley 7.2019, que tiene un gran camino de desarrollo, que se ha posicionado de una manera, yo diría que interesantísima a nivel europeo. Un escrito que recoge las principales conclusiones acorde a las recomendaciones de la Comisión Europea sobre Economía Circular. Hacemos un análisis bastante, diría que, completo y yo también creo que interesante respecto a, fundamentalmente, a las tres líneas de trabajo, a las que se llevan a cabo en el nivel europeo, a nivel nacional y a nivel de las comunidades autónomas. Entonces, es evidente que la economía circular es un cambio de paradigma, de mentalidad, va mucho más allá del reciclaje, de la reutilización. Creemos, sinceramente, que es el salto de un nuevo modelo económico y creo que las comunidades autónomas tienen mucho que decir en este ámbito, por las competencias que tienen atribuidas y por los ámbitos de acción que llevan a cabo. Y Castilla-La Mancha ha sido la primera en lanzarse a tener una Ley de Economía Circular que la significa no solo a nivel nacional, sino también europeo. El texto también hace referencia a la importancia de llevar a cabo acciones legislativas y el lugar que ocupa España respecto a Europa en este sector. En el informe ponemos de manifiesto y en las conclusiones que España está muy bien posicionada respecto a este cambio de paradigma, a esta búsqueda de la economía circular. A nivel europeo, singularmente, porque estamos al mismo nivel que otros países donde el desarrollo de la economía circular ya es bastante importante. Italia, Francia, los Países Bajos y en concreto Alemania. Un informe que busca la forma de transitar hacia una economía en la que el valor de los productos, materiales y recursos se mantengan en esta el mayor tiempo posible. Gracias. 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 Gracias.